Aprende en casa El neoclasicismo surge en la década de 1920 como reacción al postromanticismo, al impresionismo y al expresionismo. Para algunos, neoclásico significó una vuelta a fines del XVIII, Haydn, Mozart, para otros un barroco tardío, con Bach, Gende, Vivaldi y para otros fue una vuelta a compositores aún anteriores como Lugy, Parcel, Palestrina, Vittoria o Jesualdo. A Stravinsky nunca le gustó este término, ya que los neoclásicos fueron influidos más por el contrapunto del barroco tardío. En todo caso, se tenía que haber llamado neobarroco. Los primeros retornos fueron encargos del empresario ruso de Agilez para su ballet, como es el caso de Purchinella, de Stravinsky, sobre música de Pergolesi. Naturalmente, no podía haber un retorno a ningún maestro antiguo. Las condiciones artísticas son únicas en el momento que se producen, pero los neoclásicos lo hicieron de una manera propia del siglo XX. Surgen de nuevo las formas absolutas, la sinfonía, el concierto, la sonata y los diferentes tipos de música de cámara. Vuelta también a las formas perclásicas, suite, tocata, concierto grosso, la fuga, la pasaglia, la chacona. La melodía, con intervalos más amplios y mayor registro. Alejamiento del cromatismo y utilización de las siete notas de la escala diatónica. Textura transparente, utilización de un contrapunto disonante, pero con mucha claridad y flexibles ritmos. La sonidad marcada por colores sobrios y muy definidos, que hacen resaltar el juego entre las diferentes líneas. La estética neoclásica rechaza el concepto del siglo XX acerca del artista, en favor del ideal artesano. El neoclasicismo atrajo a compositores que se sentían atraídos por la perfección formal, la elegancia, la pureza del gusto, enfocando su estilo a las características clásicas, de orden, equilibrio y proporción. El neoclasicismo atrajo a compositores que se sentían atraídos por la perfección.